la única como están les traigo ahora este una colaboración de un maquillaje para invierno y yo quise hacer algo bien sofisticado bien elegante con un color diferente me encanta este color me fascina el color que escogí y lo combine con perla que me encanta y lo que es el leopardo también que en invierno está muy de moda bueno el año pasado también pero está muy de moda últimamente para todas las temporadas y bueno este como les digo siempre en la cajita de información les voy a dejar los links de las chicas que van a estar colaborando las invito a que pasen a su canal y que vean la propuesta de las demás chicas que también van a estar haciendo maquillaje de invierno y nada pues la quiero mucho y las voy a dejar con el maquillaje así que pasen a mirarlo a ver si les gusta y este fue el color que utilicé es como yo le digo un azul marino un azul marino y me fascinó el color así que lo pueden utilizar para cualquier ocasión que deseen no sé no sé para lo que quieran así que se me cuida mucho hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video